Hola Hola Mi amor 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 ¿Cuando se fue cambio de la mano? ¿Tú te dijo que va a ser? No, me dijo que la busque Bueno, pregunto mamá No, estoy conmigo, no ¿Voy a dónde? No, no, no Me avisan cuando subas arriba ¿No te avisaron cuando llegaron? Bueno Hola ¿Dónde andas? Ah, muy bien ¿No? Creo que sí, en un momento te busco Solo ven y me avisando Apenas subiendo la una Sí, porque hubo un error con el Verdad de masas He disteó a que hay un conmigo ¿Qué hay un complemento? Bueno B referencedamento Tú llega Igualmente ¿Qué empieza? Parece que has es슴�bo ¿ stayed un de ¿Me buscas? Bueno, ahorita te busco Bueno, ahorita te busco Bueno, ahorita te busco ¿Me buscas? ¿Me molestas a mí? Y, so... That camera is not the one I'm not shoving i don't know and i'm not saying it seems like the other one has ups and downs along the way what it has ups and downs meaning it and that kind of descends and then it it's like flat and then it ascends again yeah combination of something else hmm 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 y es y 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